Santiago Velázquez es un joven de 16 años de edad, oriundo del Corregimiento El Centro, quien viene realizando un proceso de inferiores con la Máquina Amarilla y en Selección Santander. Destacado por su liderazgo en el campo y por su constante disciplina, hoy es figura también en Enlace Noticias. Mi nombre es Santiago, soy del Corregimiento El Centro, tengo la edad de 16 años, hago parte de las inferiores de Lanza Petrolera y de la categoría prejuvenil de la Selección Santander. Vengo haciendo un proceso de hace cuatro años con Alianza y con la Selección y nada, lograr el objetivo que es debutar en este año. Santiago, joven promesa del fútbol, nos contó las expectativas en el presente con la Sub-17 de Alianza Petrolera. Además, manifestó qué experiencia le ha dejado representar su departamento a nivel nacional. Grupo Sub-17 conformado con jóvenes con mucha experiencia, con hambre de ganar, con hambre de agarrar el nombre de Alianza Petrolera y de Barranca Bermeja en alto. De igual manera, yo con también mucha hambre de ganar, con hambre de aportar mi experiencia y nada, de jugar y hacer las cosas de la mejor manera. Adicionalmente, agregó que viene con hambre de gloria y en ser mejor jugador día a día. Adiós, muy bien. Vengo haciendo las cosas de la mejor manera, aportando a mi equipo en la Selección con el profe Jimmy. Estamos en los casi diez, seis mejores del país y nada, la idea es quedar campeón y darle una alegría más al departamento. Finalmente, concluyó con el siguiente mensaje. Que persigan sus sueños siempre, no se rindan y que logren todos los objetivos que se planteen en la vida. Éxitos para Santiago Velázquez en sus objetivos profesionales con miras de debutar en primera división. Que sin duda, sabemos que con su persistencia y obediencia demostrada hasta hoy, podrá lograrlo.